muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver weeping willow de sometime you y vamos a explicar o voy a explicar le tenemos que dar a setting le tenemos que dar a mensage speech y auto delay al máximo como siempre y aquí lo que tenemos que darle no a riz only tenemos que darle a everything vale ahora nos vamos a re tour y tenemos que entrar es muy importante esto porque si no los trofeos logros no van a saltar vale es un platino 1000g muy fácil en dos minutos le damos a new game a mí no me va a saltar os voy a dejar ahora con el vídeo para que veáis como lo he hecho yo a mí no me va a saltar pero lo que tiene que hacer es nuevo juego una vez que hayáis hecho estas pautas le dais a la derecha le dais a skip con la x y solo tendréis que esperar y os va a saltar todo vale os dejo por aquí el vídeo de la explicación muchísimas gracias espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y Gracias. 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 Gracias.